Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo, proceso de ventas. Casualmente, el proceso de lanzar un negocio que se apoye en todo lo que es el digital marketing. ¿Y cuál es el kit del asunto? Hay que ir pasito a pasito, hay que tener mucho cuidado en este tema. Porque generalmente lanzamos un producto o un servicio, en mi caso personal yo lanzo servicios, también he lanzado productos, pero en este caso personal yo lanzo servicios, ¿ok? Y la experiencia que tengo, por eso puedo hablar de este tema, es que hay que tener mucho cuidado en no desanimarse justo al comenzar, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que uno lanza la publicidad en términos de digital marketing, depende de lo que estés haciendo, un funnel a través de un mailing list, o a través de Facebook Ads, o de Google AdWords, o de YouTube Videos, no importa, no importa cuál sea el sistema que utilices para lanzar tu producto o tu servicio. Lo importante es que en una primera fase, no solamente hay que haber asignado un presupuesto, ¿ok? Que está destinado a invertirse, pase lo que pase, ¿ok? Llueva o salga el sol, ¿ok? Y por un tiempo determinado, generalmente cuando se cuenta con recursos, yo diría que el tiempo determinado son unos 3 meses, 90 días. Cuando no se tienen recursos, yo diría que lo mínimo son 30 días, ¿ok? No se puede lanzar un producto y testearlo en 48 o 72 horas. El testeo debe durar por lo menos 30 días, ¿ok? Es decir, en pocas palabras, si vas a lanzar un producto o un servicio a través del digital marketing, más te vale contar con un dinerito, no para 24, 48, 72 horas, sino por lo menos para un mes. El producto o el servicio tiene que ser testeado durante 30 días, por lo menos, ¿ok? Si tuvieras dinero, ¿ok? Si tuvieras dinero, yo te sugiero que lo testees unos 2 o 3 meses. Ahora bien, ¿qué es lo que vas haciendo en todo este tiempo? No solamente empiezas a recuperar tus primeros clientes, sino que ya empiezas a ver la forma de organizar la compañía legalmente, ¿ok? ¿Legalmente por qué? Porque generalmente vas a tener que hacer alianzas comerciales. Las alianzas comerciales no son otra cosa que contratos legales, ¿ok? Mucho cuidado con lo que acabo de mencionar. Si no tienes un contrato legal, ¿ok? Con un third party que vendría a ser un contratista, o un broker, o lo que sea, después te vas a encontrar con serios problemas cuando el cliente reclame. Si el cliente reclama por el servicio que tú hubieras prestado, ¿ok? Te vas a meter en muchos problemas, muchos problemas. Yo tengo un negocio, ¿ok? Que tiene que ver con Impact Windows, ya se los comenté en algún otro video. Son unas ventanas muy, muy, muy poderosas, muy fuertes, muy resistentes para los huracanes y cosas por el estilo. Pero además te previenen del sonido de afuera, ¿ok? Son buenísimas. Y proveo como broker, proveo también este kitchen remodeling, que no es otra cosa que remodelación de cocinas, ¿ok? Y reparación de AC. Son tres servicios que caminan muy bien en el estado de la Florida. Y yo solamente soy un broker. Pero para ello yo tengo que tener un contrato con mis proveedores, ¿ok? Con la gente que repara los AC, con la gente que vende las ventanas, que coloco las ventanas, con la gente que hace la remodelación de las cocinas, que gracias a Dios es la misma compañía que la compañía de las ventanas. Ahí no tengo ningún problema. No tengo que tener un contrato, un contrato firmado por si pasan cosas, ¿ok? Ahora bien, la siguiente fase es que tienes que asegurarte de comprar un seguro. Un seguro contra este tipo, ¿ok? De circunstancias o inconvenientes inevitables que eventualmente puedan pasar. Pero eso viene después. El tema que yo quiero, en el que quiero hacer hincapié es que es necesario darte un tiempo cuando empieces a lanzar la publicidad para que la audiencia empiece a reaccionar, ¿ok? La audiencia va a reaccionar cuando empieces a ver las impresiones, ¿ok? De tu producto o tu servicio, de tu advertising, de tu publicidad, de manera recurrente y frecuente. Es así cuando empiezan a prestarte atención. Empiezan a ver que efectivamente, ¿ok? Tú estás mostrando un producto o un servicio serio dentro de la colectividad, la comunidad, la sociedad, el barrio, la región, la ciudad, el pueblo, la aldea, lo que sea. La metrópoli, el microcentro en el que te muevas. Es muy importante, ¿ok? Es muy importante que te des ese tiempo. No resuelvas levantar la carpa en 24, 48, 72 horas. Es muy poquito tiempo. Tienes que darle tiempo a la gente, loco, para que reaccione, macho. No es así, no. Tienes que tener mucho cuidado, no. Sí, está bien. Me dirás, sí, Miguel, pero no puedo tirar la plata. Entonces no te metas en negocios, loco. Los negocios son jodidos. Apuesta, apuesta, pero apuesta dándote un tiempo. Mínimo, mínimo, 30 días. Si no tuvieras la guita, 30 días. Si tienes la guita, yo te diría entre 60 y 90 días. Y eso te permite, por supuesto, probar diferentes campañas, probar diferentes budget, diferentes presupuestos y cosas por el estilo. Yo soy Miguel. Para mí, Oscar, siempre continuando con este proceso, este ciclo en proceso de ventas. Yo soy Miguel. Chao, regreso. Chao, chao. Adiós. Gracias por acompañarme desde Brickle, tanto en Miami. Chao, chao.